Un fuerte accidente provocó un cocodrilo de aproximadamente dos metros en la carretera hacia El Dorado, a la carretera Playa Ponce. Lamentablemente tenemos la información de que tres personas perdieron la vida, cuatro más resultaron heridas al atropellar a este cocodrilo en la sindicatura del Dorado. Son imágenes fuertes las que le estamos mostrando en estos momentos del cocodrilo que queda ahí en el asfalto y una camioneta en donde venía una familia completa, una camioneta Toyota Tacoma Gris quedó totalmente destrozada al chocar contra un árbol por andar atropellando a este cocodrilo en la sindicatura del Dorado. El accidente fue reportado aproximadamente como a las 11.30 de la noche sobre la carretera que conduce de la citada sindicatura a la Playa de Ponce y eran siete miembros de la familia que viajaban a bordo de esta camioneta Toyota Tacoma Gris. Cuando se atravesó sobre la carretera un cocodrilo de aproximadamente dos metros provocando este fuerte accidente, el conductor de la camioneta perdió el control del volante y luego de salirse de la cinta asfáltica se estrelló contra un árbol ubicado a la orilla de la carretera. Dos hombres y una mujer murieron en el lugar del accidente mientras que cuatro personas más resultaron heridas, entre ellas tres de gravedad. Los heridos fueron trasladados a un hospital donde quedaron internados. Esto sucedió anoche, 11.30 de la noche. Si usted nos está escuchando en la red estatal de Estéreo 1 y en la cadena La Morrita lo invitamos a que se meta a nuestro Facebook y a nuestro YouTube. Búsquenos como Luz Noticias y vea las imágenes de este accidente. Un cocodrilo grande, muy grande. Hay una temática aquí en Culiacán sobre los cocodrilos que están saliendo de los ríos. Protección Civil tenía como a cinco cocodrilos que había visto ya etiquetados que señala que todavía no saben qué hacer con ellos y se van a quedar en su hábitat natural o los van a tener que mover, trasladar a otro lugar más seguro. Pero por lo pronto tenemos este cocodrilo que salió a la carretera y provocó este fuerte accidente provocando tres personas fallecidas y cuatro más que resultaron heridas. Esas cuatro personas, tres están de gravedad. Es la información que tenemos. Así amanece Culiacán.